hola a todos yo soy el loco guerrero y bienvenidos a mi nuevo canal de youtube bueno como ya sabrán este vídeo de presentación en este canal se va a tratar sobre la historia del automovilismo ya sea turismo carretera tf-2000 fórmula 1 entre otras categorías bueno también quería aclararle de que voy a estar subiendo entre uno o dos vídeos por semana no quiero prometer nada en este caso no quiero prometer nada porque eso va a depender del tiempo que me lleve a hacer los vídeos quiero aclarar eso y bueno espero que disfruten de los futuros vídeos que voy a hacer del contenido que les voy a presentar y que esta comunidad guerrera sea cada vez más más grande porque si hay algo que nos une a nosotros es la pasión por los fierros la pasión por el automovilismo yo me despido de acá les mando un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós